Música Buenos días Vamos a ver en esta ocasión Una video práctica Sobre la modulación en amplitud Bien, la instalación Que tenemos sobre la mesa Es la siguiente Un generador de Voy a apagar Este receptor que no me está oído Un generador de radiofrecuencia Que tiene capacidad para modular En AM Una antena De la banda comercial de AM Que va de 535 hasta 1605 kilohercios Tenemos un osciloscopio Donde vamos a poder ver La señal modulada Tenemos un generador Que nos va a generar Una onda senuidal Senuidal, cuadrada, triangular Nosotros estamos usando la senuidad Para poder modular A la portadora Que genera este Este generador La redundancia De radiofrecuencia Y finalmente Pues Utilizaremos Como señal Moduladora Una señal de audio Una señal de audio Que estamos Que estamos Trayendo como Fuente Estamos utilizando Un reproductor de CD Estamos ajustando Los niveles Y por la salida De máster Pues Tenemos esa señal Que vamos a aplicar A la portadora Para que la module Para recibir La señal Vamos a utilizar En principio Pues Un receptor de AM Normal De los que se utilizan En el baño Y vamos a poner La banda de AM Que es La banda que Estamos trabajando Y que Estamos modulando A continuación Lo que haremos Será Cambiar de frecuencia Y nos iremos A una frecuencia De 30 megahercios Claro 30 megahercios Ya no lo podemos Recibir con este aparato Por lo tanto Nos iremos A Otro aparato Concretamente Este que estamos Viendo Aquí Que está conectado Al ordenador Es Simplemente Una llave USB De las que se utiliza Para recibir La televisión Terrestre La TDT En el ordenador Este concretamente Tiene Una Una propiedad Bueno Tiene un chip set Es decir Un circuito integrado En su interior Que es el R820 Ese chip Hace que Podamos utilizar Software libre Para poder visualizar Señales que van Desde 20 megahercios Os recuerdo Que aquí vamos a Emitir A 30 megahercios 10 megahercios Más de lo que Puede recibir Desde 20 megahercios Hasta 1700 megahercios Y podemos visualizar El espectro Es decir La gráfica En el dominio De la frecuencia También Además de visualizar La señal El espectro Podemos decidir Que queremos Demodular Si queremos Demodular En AM En FM Como estamos viendo aquí En AM Podemos Demodular En FM También En banda Lateral Inferior En banda Lateral Superior En onda Continua Inferior Onda Continua Superior Bueno Una maravilla Y como digo Software Libre Por cierto El precio De esta llave Es 17 euros Bueno Comenzamos La práctica Vamos a poner Primero Una frecuencia En el En el Generador De 1000 kilohercios O lo que es lo mismo Un megahercio Estamos en la banda C Lo pongo De la banda C Y Ahí vemos Que Es la C O la D Si Es la C Y tiene Un megahercio Muy bien Sacamos la señal La visualizamos Aquí Y ahí la tenemos Vemos que tiene Un pequeño Una pequeña Modulación Que le estamos Aplicando Ahora mismo Por aquí A la entrada De modulación Entrada de modulación Va por la parte Atrás Como vemos Con dos bananas Vamos a aumentar La modulación Aumentamos la amplitud Y vemos Como Aumenta La Modulación La frecuencia De la portadora Nos hace también Que varie La La frecuencia De la señal Modulada Aquí en la En esta visualización Bien El índice De modulación Sería La diferencia Que hay Entre Este extremo Es decir La tensión Pico a pico En los extremos De la onda Y la tensión Pico a pico Que hay En el interior Es decir Que si Llego ahí Estoy Sobre Modulando Estoy modulando Al cien por cien Y eso me crea Una distorsión Aparte De que crea Unas bandas laterales Más intensas Y con distorsión Nunca se llega O se debe evitar Modular Al cien por cien Una modulación Así Que sería Aproximadamente De un Treinta por ciento O cuarenta Estaría Estaría bien Bien Vamos a ver Por tanto Que esa señal Modulada Es transmitida Por una Por el generador La salida del generador Es transmitida Por una antena Y puede ser Recibida En Un receptor Normal De AM Bien Encendemos Nuestro receptor Y ya Vamos a quitarle Un poquito de volumen Estamos escuchando El tono Bien Vamos a intentar Ajustar Un poco La sintonía Ahí Ajusto Un poquito Más La sintonía Aquí Ahí Si cambio La frecuencia De ese tono Pues cambia 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 también En el receptor Bien Como este tono Es un poco molesto Vamos a quitar Esa moduladora Y vamos a poner Una que sea Más agradable Al oído Por ejemplo Una musiquita Que tenemos aquí En la mesa de mezclas Cojo Y le pongo El vivo Conectado Al positivo De la entrada Moduladora Ahí está Vamos a darle Un poco de volumen Que esto nos molesta Ahí Se ha acabado La canción Ahí Observamos Como Tenemos La modulación Ahora Con una señal De audio Y La recibimos Bajo el volumen Pues baja el volumen Muy bien Ahora Vamos a recibir La señal Voy a quitarle Apago Vamos a recibir La señal Pero Con otro dispositivo Como he dicho antes Y en otra En otra frecuencia Concretamente Nos vamos a ir Casi a la máxima frecuencia Prácticamente En la máxima frecuencia Que tiene este generador Que son 30 megahercios Me voy A la posición F Cojo La escala F Y lo coloco En 30 30 megahercios Me está generando Ya el propio Ociloscopio Dice que señal No hay Si que hay señal Lo que sucede O hay poquita señal Lo que sucede Que este osciloscopio Tiene como Como máximo Podemos ver aquí Una frecuencia De trabajo máxima De 20 megahercios Entonces Le cuesta Le cuesta bastante Medir eso Realmente No hay La tensión Que me está diciendo El osciloscopio Porque no la puede medir Hay más de eso Bien Nos venimos a esta zona Y Vamos a Colocar La antena aquí A la antena Le vamos a hacer también Una pequeña modificación Esta antena Es una antena Para la banda Comercial de AM Y ahora No hemos ido De la banda De AM Pero Por mucho De un megahercio No hemos ido a 30 Por lo tanto Lo que se necesita En 30 Es un dipolo O una antena Marconi Y esto Ni es dipolo Ni es antena Marconi Bueno Realmente Es un dipolo Cerrado En el que la impedancia Ni está adaptada Ni Bueno Aquí hay muchas incorrecciones A la hora de hacer una transmisión Por eso la transmisión Que estamos haciendo Alcanza pocos metros Habría que mejorar El tema El tema De la antena Longitud De la antena Que esté sintonizada A la frecuencia Que estamos emitiendo Y también La adaptación De la impedancia La impedancia De salida Del generador Que sea Concordante Con la impedancia De la antena Bueno Como estamos Una práctica Y lo importante Es demostrar Que funciona La modulación En otra banda Vamos a quitar La masa De la antena Para que se nos quede Bueno Simule Una antena Marconi Esto lo dejamos Que es para El osciloscopio Que aunque mide poco Algo mide Bueno Ahí Está encendido Vamos a empezar Como antes Con Bueno Lo dejamos Con sonido Iba a ponerle La señal Vamos a dejarlo Con el sonido Y nos vamos Aquí al ordenador Bien Lo primero Es localizar La frecuencia Con el sonido Parece que por aquí Está Por aquí Voy a modificar La frecuencia Veo como se desplaza Yo tengo la portadora Ahí Ahí Exactamente Bueno Tengo dos formas De hacerlo Como lo acabo De hacer O Directamente Aquí en el programa Le puedo también Cambiar Para Voy a cerrar Aquí Le puedo cambiar También Subiendo O voy bajando Hasta Sintonizar Ahí Estaría Bien Veo que si Ahora mismo Se acaba de acabar La canción Veo que si bajo el volumen En la mesa de mezclas Pues baja Aquí también Y si sobremodulo Tengo Distorsión Es Me ha dudado Más De 110 Bueno pues Con esto Hemos visto La emisión De una portadora Modulada En AM Que ha sido Recibida O sintonizada Por un Un radio Normal De AM En la banda Comercial Y también Hemos visto Como puede ser Recibida Con un dispositivo Conectado al ordenador Con capacidad De recibir Una Amplia Banda De frecuencias Muchas gracias Por su atención Más D A D A Banda Banda